Para que tengas el dato, astrónomos de la Universidad de Côte d'Azur, en Francia, descubren 12 cuásares con una luz que es tan fuertemente desviada por las galaxias en primer plano que cada una es visible como cuatro imágenes conocidas como la cruz de Einstein. Esta observación fue posible gracias a la nave espacial de cartografía estelar, la GAIA, de la Agencia Espacial Europea, una herramienta ideada para aprender más sobre la materia oscura y la tasa de expansión del universo. No sabemos, más que a través de momentos como este, para dónde se está expandiendo el universo. Plantear que las galaxias pudieran doblar la estructura del espacio-tiempo y actuaran como lente que desvía la luz de objetos distantes fue propuesta por Albert Einstein en el año 1912. Bajo este precepto, la primera imagen doble de una lente Quásar fue descubierta hasta el año 1979 y la primera de tipo cuádruple y con estas 12 descubiertas, ahora que datan de 1985, se puede llegar a determinar, entre otras, por el espectro de cómo está emanándose esta luz, hacia dónde vamos, cuál es la tendencia de la velocidad de expansión del universo, que en otro tiempo se pensaba que era expansión y contracción, hoy se sabe que es expansión pura y que la contracción no existe, para que tengas el dato.